¡Kid! ¡Kid! ¡Dime Monkey! Me hice pupa, mira aquí, ayuda Kit ¡Ay, ay, ay! La pupa duele lo que no hay Monkey, Monkey, no te preocupes Duele un poquito, ven que te aúpe Con un gran besito y una tirita verás ¿Cómo cura esa pupita? Granny, Granny, dime Kangoo Me hice pupa, mira aquí, ayuda Granny ¡Ay, ay, ay! La pupa duele lo que no hay Kangoo, Kangoo, no te preocupes Duele un poquito, ven que te aúpe Con un gran besito y una tirita verás Como cura esa pupita ¡Hola! ¡Guau! ¿Estáis haciendo una fiesta de disfraces? ¡Me encanta! A ver, a ver, que adivine la temática Veamos, tenemos un elefante, un tucán, un ratón y por supuesto un pequeño cerdito ¡Es una fiesta de animales! ¡Qué divertido! Pero, Kid, ¿puedo decirte algo? Me encanta tu disfraz De verdad que sí Pero... Esto... ¡Te falta la nariz! ¡No! ¡Mira a la nariz! ¡No! 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 Y mi nariz Mi nariz Yo no lo sé ¿A dónde fue? Y mi nariz Si mi nariz No puedo oler Olor a flor U olor a pies Es mi nariz Es mi nariz, voy a probar, es mi nariz o no que va, sin mi nariz no puedo oler, olor a flor u olor a pies. Y mi nariz, yo no lo sé, no sé vivir sin mi nariz, sin ella yo no puedo oler, olor a flor u olor a pies. Es mi nariz, voy a probar, es mi nariz o no que va, sin mi nariz no puedo oler, olor a flor u olor a pies. Y mi nariz, yo no lo sé, a dónde fue, y mi nariz, sin mi nariz no puedo oler, olor a flor u olor a pies. Y mi nariz, yo no lo sé, no sé vivir sin mi nariz, sin ella yo no puedo oler, olor a flor u olor a pies. Oh, nunca encontraré mi nariz. ¿Cómo? ¿Es esa mi nariz? Es mi nariz, voy a probar, es mi nariz, no hay más que hablar, no hay más que hablar. Es mi nariz, voy a probar, es mi nariz. Es mi nariz. Lluvia, vete ya, otro día volverás, Monty quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, otro día volverás, cangú quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, otro día volverás, cangú quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, otro día volverás, cangú quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, otro día volverás, cangú quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, otro día volverás, cangú quiere jugar. Lluvia, vete ya, otro día volverás, cangú quiere jugar, lluvia, 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 lluvia. Lluvia, vete ya, otro día volverás, cangú quiere jugar, lluvia, 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 lluvia. Cangú, cangú, sí, cani, comiendo azúcar, no, cani, es mentira, no, cani, abre la boca, ja, ja, ja. ¡Feliz cumpleaños, Kid! Pero, Kid, ¿por qué lloras? ¿Piensas que nadie se ha acordado de tu cumple? ¿Qué? Hmm, oh, shhh. ¡Shh! Oh, 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 oh ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Feliz cumpleaños!